muy buenos días amigos y suscriptores de youtube hoy nos vamos de rodada plan enduro estamos aquí con el club de motos en nombre no tenemos nombres no somos un club solo pues aquí el brother ya hacerse se juntó con estos otros brothers y nos invitó a eric el moreno sabroso del volcán que le puede dejar la tarjetita para que lo miran y vamos a una ruta totalmente desconocida no sabemos a dónde vamos sólo es uno de los muchachos quienes conoce así que vamos a ver qué nos depara esta ruta chicolas nos vemos creo que se cayó alguien por eso es que se quedaron supongo que el maje de la pulsar andamos un brother ahí con una pulsar que anda llantas lisas el maje como sube sx1 en tercera estás pendiente en tercera pero la gopro no te lo va a mostrar bien pero va perrísima la moto mire lo vamos al destapado otra vez entonces se despeche le miren los miren los miren los miren los poquín polvo bueno amigos me gustaría presentarles a la banda pero no los conozco jajaja solo conozco a dos de ellos a los únicos que conozco es a eric y a jacer pero pues ya saben cuando se anda en moto y se comparte esta pasión guau unos venados bueyes son estos venados bueyes pequeños bueyes pues si cuando se anda en esto de las motos pues me está viendo raro es ustedes saben que aquí se comparte la pasión todos somos brothers se vienen los heavy pero no seré yo el primero que se cae bueno bueno ah ah bueno ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso sí que está heavy, brudas. Quién sabe si lo podremos subir. Perro ya me vi, puta cayéndome. 100 veces, brudas. No jodas, brudas. Mira, loco. No subimos. No. Bueno, subió la pulsar. Sí. Eric, tú mismo. Voy a probar yo, pues, para mientras. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pasamos gente! Se mira fácil en la GoPro pero es súper súper difícil Vamos a ver qué pecs Al maje que respeto es al brother que vean la Pulsar Allá está haciendo otro hoyo este maje Vamos a ver si salen porque si subo yo ahorita me voy a quedar allá Vamos a ver Vamos a ayudarlos porque parece que no están saliendo ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡B Alberto CRE, Kuala! ¡Gracias! ¡Bad Community, transformador de un Pangino! ¡La berga! La cadena esta sac juicesa Coné la pata La dejaste en cambio Eso si es cagado Bien de regreso Toma No suban Este maje se le saco la cadena Al de la roja Al de la moto roja Loco se me dice Se hizo un hoyo ahí Estoy muerto para el fin Gracias 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 Todo bien Lo bueno es que pasamos Gracias 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 Gracias